Hola, hola. Miren, se va a pasar el repollo en el agua del pollo, ¿verdad? Así es. Miren, aquí está la zanahoria. Esta zanahoria se la va agregar ahí para que agarre el colorcito al repollo. ¡Sanchi! Le voy a ayudar. ¡Gran cara, miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Más viven en pantalla, que gran carota. Todas las pantallas de YouTube. Hay gente que así los miran ustedes. A mí me han de ver bien enanas y así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En la pantalla me veo gorda. Pero yo no me la voy a limpiar. ¡Ja, ja, ja! ¿Se acuerda? Me permiso, gorda. No, usted no es gorda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al guacal. Ah, Chicho, para que se la voy. Para que raspe. No, yo guarde. Allí para que limpie bien el repollo. No, me dice. Por decirme, usted no es gorda. Usted no es gorda, me dice. Es que no se equivoca usted. Vaya, mire. De ahí se va a escurrir y se va a poner con la margarina. Se va a pasar en un colador y de ahí se va a pasar en margarina con chile, cebolla, todo eso, ¿verdad? El escabeche. Y se le va a poner la mostaza, se le va a poner consomé. Ajá. Porque la mostaza le da colorcito al escabeche y sabor. Ajá. Así es que aquí estamos ya preparando el escabeche y pasándolo por la sopita que estaba hirviendo. Del pollo. La sopita del pollo. Vaya, ahorita ya le vamos a seguir mostrando lo demás, ¿verdad? Así es. Vaya, miren, ya se está rallando la cebolla y se va a rallar el chile verde. Ya el repollo ya está acá, miren. Ya pasó por el agua hervida. El agua hervida. Ya ahorita y con una margarina lo va a sofreír. Así es. Digo, ¿qué cabe todo? Ah, en la cucharita. La de palo. O saquemos con la cucharita y no sé dónde la tengo guardada. En la casa está. ¿Pero dónde? A ver. En qué rincón, no sé. Miren qué poquita se lleva. Ajá. Como va rallado. Rallado le vamos a poner todo, miren, para que los niños no lo sientan. Y si le salen no tiene. Tengo… ¡Chula está la cocina! ¡Bien! 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 ¡Chula está la cocina! Sí, miren. Y fíjese que a esta le hemos cuidado más. Eso vale doivent ser… ¡Tengo… Treinta bolas! ¡Tengo… 30 dólares. ¡35 me costó! Mire, y tengo una redonda también. ¡Sí! ¡Vaya! Ya vienen, gracias a Dios. ¡Sanchi! ¡Sanchi! ¡Cricia! Este... ¡Mire! ¡Ahí! Tengo una redonda ¡Sanchi! ¡Y tengo una cuadrada! ¡Ay Dios, qué linda! Pero... Cuidándola, que no rayándola con esta cuchara ¡Sí! Y no tiene de... ¡Ah! ¡También tiene una de plástico! ¿Sí? ¿Verdad? Pero son mejores... Pero son mejores esas de palo ¿Sí? Porque no se... Que de plástico como que se ven durando, según... Se levantaron de palo también, fíjense Pero quizás del calor se me rajó de por en medio ¿Ve? Y se me quebró Tarde todo... Miren, se va a sofreír aquí la cebolla y chile verde ¡Ja, ja, ja! Para... Luego echar el repollo ¡Así es! Echar el repollo Por partes, por partes, lo vamos a ir haciendo, miren Para que esto nos quede más rico ¡Así es! Miren, y el viento, miren Eso le iba a decir que la voy a... El olla Ya la voy a empandar para acá Ya luego Vaya, miren Se va a revolver aquí el escabeche Sí Se va a hacer... Como en dos partes se va a hacer, ¿verdad? Sí Así es Miren, voy a poner el tapa Uno que está en una olla, por favor Para sacarlo aquí más Este es muy pronto el bordo Y si agarra esto aquí Después No es que chile ahí ese ¿A qué esperar el otro? Para que sabe cuándo está Vaya, miren Ya les vamos a seguir mostrando donde vaya... Donde allá vaya... Cocinándose bien Está caliente Ah, la mostaza La mostaza La mostaza Y el pollo Y el consomé Y ahorita falta Ellas no pueden pensar De echar el repollo tampoco Fíjame que estoy duro Sí Hoy nos dijo No pensaba, Berta No, es que no Te había olvidado Yo estoy pensando Lo único es de que vamos por partes Por partes todo Pues sí El consomé por ahí Ah, ahí está Vamos por partes Y si no Pues la cucharona Agarra Y le echa Porque después los hijos le van Y le quedan mucho Pues sale medito ¿Otro una cuchara? Una sopera ¿Una sopera? ¿Una otra una? ¿Sopera? Ajá A la niña pídaselo A la niña pídaselo A la niña pídaselo Ahorita me ha perdido Sí Así es cuando voy a ver mi mami Que ella sabe a dónde tiene las cosas Y yo buscándole Y no las Y dice, como un espal no lo hallan No es comida No es comida Si fuera culebra te picara Le dicen otra gente Porque uno tiene a la par las cosas Y no las hallan O le dicen, va Si yo fuera alacrán 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 Si yo fuera alacrán Ya te hubiera picado Ya estuviera llorando Sí Yo creo que le cabe más repollo A la olla, ¿verdad? Bueno, miren aquí Se va a mezclar el pollo Este es el escabeche salvadoreño Para hacer sándwich de pollo Con repollo Así es Solo nos falta Agregarle el consomé ¿Cuál mamá? La otra cuchara Ya me va a ayudar más Porque miren, esta solo así Siento que se me va Vaya, entonces vaya O, ¿sabes? La cosa con que se voltean las pupusas De plástico Sí, miren Vaya, se le va a agregar el El Se lo voló ¿Sí? Después Vaya, miren Esto le vamos a poner Porque es bastante Y le vamos a agregar más pollo Creo yo Porque esto tiene que Sanchi Comen carretito Uy, pues ya le dije Sanchi Ah Ya puede Sanchi Va a darle Ay, pobrecita Bien bueno Mi chiquitico mamá Va a quedar rico Vaya Ya miren Eso se tiene que poner a enfriar Para Para poderle agregar este La mayonesa La mayonesa Es el último ingrediente Ajá Ahí está que prácticamente Esto ya está, ¿verdad? Así es Sí, eso ya está mi amor Así es que ya le vamos a seguir mostrando Porque no hay que darle tanto juego Donde estamos haciendo los sanguí Así es que esperamos les guste el video Nos siguen apoyando Y nos veremos hasta el próximo video Hasta pronto Que Diosito me lo bendiga Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto